And there's no time ¿No le funciona? Bueno, en realidad hace cinco años que está parada Más, creo que es eso ¿Cinco años? Sin embargo, está cinco años sin parar y mire, algún problema siempre tiene ¿Le gustan los aparatitos a usted? Yo tengo uno en casa que vas a dañar las paredes Yo no he nada ¿Y bien o usted me dijo? No, 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 le estoy diciendo que es complicado, Dios Es complicado el funcionamiento de esto Pelillitas, botoncitos, lucecitas, es terrible ¿Sabés cómo cocino? Yo tengo una mano que te va a hacer morir ¿Qué pasa? Por favor, no se ponga así Así me gusta, está muy bien Estire las piernas Porque no hace flexiones Estoy bien así Estás divino, novia Vení, sentate ¿Qué? ¿Qué haces? No, digo que se sienta acá, pero ¿qué pasa? ¿Qué modales? Por favor, viejo Qué horrible ¿Pero qué es un trastornado usted? Pero estoy diciendo amable, nada más que eso Y usted mire cómo me trata, por favor Le estoy diciendo ir a casa, nada más Ver alguna película, si no quiere hacer un licuado y yo que se pasamos el tiempo Yo tengo una de Claude Van Damme Que ahí sí, vas a cañarlas Estás moderado, te vas a mirar que viene mal la cosa ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué le pasa? Pero usted es un grosero, estoy tratando de ser amable, nada más, por favor Cuidado con la lengüita, cuidado con la lengüita, eh Cuidado con la lengüita que usted es bastante groserito, viejo Cuidado con la lengüita Cuidado con la lengüita, dámela, guacho, que no puedo más ¡Pero qué atorrante! ¡Va! ¡Te hacías matar a Torrante! ¡Pero qué atorrante! ¡Pero qué atorrante! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Pero qué te crees, Richard Gere! ¿Te crees? Cosa que me mata, cosa que no me fumo, son los tapados ¡Papá! 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 ¿Qué personaje, Machado? El tema de la homosexualidad tampoco es tratado así, ¿no? Porque estábamos acostumbrados del carnaval a ver el afeminado, estereotipado y además bastante denigrado. Acá te haces cargo de otro tipo de personajes. Claro, claro. Que este también surgió de la realidad. ¿Cómo de la realidad? Acá, en el canal, probando con los muchachos. Por alguno en particular. Hola, gracias, ¿cómo estás? Por alguno en particular. Como tienen los auriculares, gracias. Siempre surgen así. No, me has tratado siempre como trató las cosas, gastos comunes. Que lo trató de una forma diferente, continuamente. Por eso, recuerdo. Además, ojalá que vuelva, digo, una cantidad de cosas así, pero si no vuelven, quedo con esto que para mí fue tan estimulante, tan importante, que quedó en la historia de mi vida. Ojalá que quede en la historia del humor uruguayo también. Sí, creo que sí, del humor televisivo, sin duda. Estábamos con la diferencia entre el humor y lo cómico, que no es necesariamente lo mismo. Y tú introducías, hablando de los comunicadores, viste que hay gente que es naturalmente graciosa, que hace reír a los demás, que le causa gracia. Después están los que quieren ser graciosos, que se les nota. Y entonces ahí no... El humor forzado. Sí, no hay libreto que lo salve, ¿no? Claro, claro. Porque es la edición, los comediantes, los humoristas, los monologuistas, los cómicos, hay una cantidad de cosas que puede ser en el rubro de humor. Claro, pero digo en el buen sentido. Vos podés agarrar al mejor actor dramático y hacerle repasar o interpretar un guión cómico y el tipo lo interpreta bien, incluso hace reír. Pero no es un cómico. Claro. Por ejemplo, si vos vas a los cómicos, Olmedo, por ejemplo, tenía comicidad en las uñas. Sí. En la mirada, como se sentaba, lo que decía, en las caras. Hablando de caras, qué humor tan facial, lo de Spalter. Claro. Entonces creo que no hay ninguna academia, nada que te pueda llevar a tener esa versatilidad de... Bueno, pero en ese sentido, la televisión uruguaya ha sido pionera, ¿no? Bueno, Spalter es un caso, ¿no? Es el único, Almada, Cacho de la Cruz... Claro, redondo, me encantaba, redondo. Redondo, de la década del 60, ¿no? Sí, 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 sí. Hubo, hubo, hubo personajes. Pero vosotros también tenés un tipo de humor así bastante de pequeñas expresiones que se ganan la simpatía, más que la simpatía, que hacen reír, ¿no? Sí. Eso tampoco, eso no necesariamente lo aprendiste con el bebé Charmini. No, 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 yo creo que él, como decía, él descubre, no enseña. Él descubría cosas y estimulaba, así cateaba cosas, ¿viste? De lo que él veía que podía funcionar. Pero yo, por ejemplo, con seis meses del taller, venir dos o tres veces por día, ya, que a nivel profesional te pongas, porque él intuía que ese rendimiento... Y fue la cantante Calva de Onesco, un clásico que se hicieron por todo el mundo, y fue algo maravilloso. Entonces, de ahí en más, bueno, empecé. Pero, puede ser que tengas esas cosas chiquitas, pero también hay algo exagerado en mí, que me gusta también. Sí, sí, todo el tiempo, los desplazamientos, los movimientos. Había un personaje que yo quería decir que era el exagerado era. Ah, sí. Claro, entonces venía, ¡qué cámara! ¡Por Dios! ¡Pero mirá eso! Pero no lo que esté, todo exagerado, viste, cuando estaba hablando con una mujer... ¿Lo probaste con Renzo? ¿Eso funcionó? ¡Qué sominadores! Sí, claro. Yo siempre le digo a mis hijos, por favor, estudien. Porque hay algunos que les gusta ver las cámaras y todo eso. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Pero no, 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 no. No, no. Es muy inestable, muy irregular. Un trabajo honorable. ¡Claro! Pero qué cosa maravillosa es cambiarle el estado anímico a la gente. Sí, sobre todo para hacer reír, ¿no? Claro, ah, no, bueno, para abajo no. Para abajo está todo lo demás. ¿Pero te ha tocado hacer algún pasaje dramático como actor? Sí, yo hice Salsipuedes, que fue el exterminio de los charrúas, que era bastante cruel, era una denuncia importantísima. Claro, claro, de Alberto Restuccia, que fue el exterminio de los charrúas. Y hacía de Rivera. Y hacía de fiscal. Allí había un juicio final donde estaba el abogado defensor de los charrúas, el fiscal, que era yo. Y bueno, fue una de las cosas más importantes a nivel de actor, así que no fuera cómico. Pero te contaba qué lindo que cambió el estado de ánimo a la gente. Esas personas que están en una fiesta y que están semiaburridas y no sé cuánto, y entras y cambias. O la gente que precisa va a ver un espectáculo y le podés cambiar al estado de México. De repente vuelven a su... ¿Y pasa lo mismo contigo? Sí, sí, está muy bien eso que decís, está bárbaro, porque de repente tenés 60.000 problemas y vas y ves que la gente te responde, la gente se divierte, la gente cambia de estado de ánimo y a vos te hace cambiar. Eso es maravilloso. Y encima te pagan. Y es maravilloso la parte que cobras. Es maravilloso. Maravilloso.